Don Lider, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? El médico, prácticamente yo vine es por la cuestión de los calores. Me están tratando... ¿Los de Queta? No, ¿cuáles de Queta? Desde 24 años. Me nequeé el médico, que le consulté por primera vez ese burlo de mí. Vea, no, no, pero hay una cosa, no son graves. Ábrele porque sabe que no son graves. Entonces, 24 años no se ha muerto, grave. No, no, es grave el médico, pero es muy incómodo. Me mantienen con un genio horrible. Hay que ganar con eso, con calores y genio. Ah, sí, y qué ganas, venga, toquenme un nato ahora, baño o el sudor. No. No, no, no. Vea, mi abuelo decía, si con el mal genio arreglas el sudor, entonces, ¿para qué te malgenias? Y si no lo arreglas, entonces, ¿qué arreglas con el mal genio? Si es que, si lo quitara, listo, yo le ayudo. Nos ponemos de mal genio los dos y se pone fresquita como es la lechuga. Pero tú llevas 24 años probando con mal genio y has visto que no funciona. Y me dijeron, o sea, yo fui un médico, yo he visitado a muchos médicos, pensando que yo tengo que tomar pastillas para dormir. Un momentico, ¿tomo pastillas para dormir? Ojo, pues que usted le dijo, ¿tomo pastillas para dormir? Y no es ni para dormir, es para que me relaje. Porque ninguna pastilla tiene inteligencia, ninguna. Ninguna pastilla le dice, bueno, pastillita, usted se va a ir y se va a concentrar solamente en lo que tiene que ver con dormir. Es decir, no esos son productos químicos que se reparten por todo el organismo y afectan otras cosas. Y me ensayaron con muchas, muchas. Que por eso este último médico que he visitado, un médico particular. Me dijo, lo suyo es de acá. Lo suyo es de un, ¿cómo es? Un parapsicólogo. Un parapsicólogo, un psicólogo o una sección de hipnosis. Que por qué a mí me pueden, en la sección, me pueden desbloquear lo que yo tengo bloqueado. Que no puede ser de ya, que puede ser de niña, de joven. Ahora miramos y le encontramos el desbloqueo. ¿Por qué? ¿Qué más? Tengo calores... Impresionantes, esos son los horribles, médico. Tengo calores prequeta. ¿Usted cree, médico, que yo me puedo poner un saco? Así esté lloviendo, así esté... Claro, claro que le creo. Porque no lo voy a creer. Tengo calores todo el tiempo. Con ser de que ya usted sabe de dónde viene ella, que es tierra fría. Y ella siempre la ve así vestida porque no soporta un suelto. El cuerpo tiene sensores de temperatura, termostatos. Miremos, a ver, ¿qué termostato está mal graduado? Porque me estorban hasta los zapatos médicos. No, no, no. Iba, por ejemplo, yo tomo las pastillitas, como yo le explicaba al médico, al último que fue, que me mandó para acá. El médico hizo una lista, pero yo todas me las ensayaron. Y la única que tolero es la mitritilina. ¿Por qué? Porque me digo, ah, yo no me tomo la pastillita, yo me la tomo diario a la hora de la nuez. Tomo medicamentos. No me tomo la pastillita, pero a las seis de la tarde, cinco, va, yo ya sé, porque me coge este peso, es como cargando el mundo entero. Muitico, me coge el peso, siento un peso en el cuello. En el cerebro, sí. Siento un peso en el cerebro. Listo. Seis. ¿Qué más quitamos? Me quita todo. Quítame el cigarrillo, que me han bregado mucho, pero lo que pasa... El café tiene una muy fuerte adicción a la nicotina, pues, al cigarrillo y a la cafeína. Dejar de fumar. Es todo el día café y cigarrillo. Yo le puedo pasar todo el día. Sí, yo le paso el café, el cigarrillo sí la está perjudicando. Cierto que el café no es tan perjudicado, yo también he hecho. Pero usted es testigo, Mariano, usted es testigo. No, no, pues, es que... Pero ¿cuántas cosas me he hecho? Ah, no, claro, claro, es que yo le acompaño. Y allá va a qué, Jero. Lo sigamos. Vea, me da, es que lo que dicen, dicen, pues, los que saben, yo no sé nada, que me tienen que tratar primero, ¿qué? La ansiedad. Entonces, ansiedad. Trastornos de ansiedad. Trastornos de ansiedad. ¿Pero de la buena o de la mala? ¿Cómo se extingue todo el alabuena? ¿Cuál es? La de la buena, la que tomaba este negro cantante norteamericano. No, 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 ¿cuál es la ansiedad de un cigarrillo? Más mucha rabia no tenerlo. La ansiedad. Esa era la buena, él convertía la ansiedad en música. Na King Cole. Listo. Ocho, ¿qué más? ¿Qué le quitar hoy? Aproveche de una vez. Aproveche de una vez. Esa alergia también le han dicho que puede ser derivada del trastorno nervioso que puede padecer ella. Es como una alergia en los pies. Y eso, pero ahora no los tengo, pues, muy brotados. Pero de todas maneras. Está igual. Sí. Y muy, o sea, yo me mantengo caliente toda meca, es que es como una plancha. O sea, una mujer muy ardiente. No, pero en otras cosas no. Entonces, ¿cuál? Es una enfermedad. No, no, no. ¿Ven qué queda? Temperatura corrupta. Ah, noche medio rosa. Necesitaba el trapito. Un pañalcito húmedo. Para poder conciliar el sueño. ¿Qué más? Rabia, senador. Sí, sí, claro. Usted está igualita a Jesús en la Guad de Cana. Pero igualita. ¿Por qué? Jesús dejó el mejor vino para el final. Y usted también está dejando lo mejor para el final. Rabia, resentimientos. Eso comete dañinos. Rabia, resentimientos. Apego. ¿Explosiva? Sí. Imagínese lo que va al final. Pero más un amo. Pero eso tiene solución. Como quedó al final, yo lo pongo al principio. Ya que va a arreglar. Listo. Bueno, don dueño, dice que yo subo peor que una cerveza. Eso sí que es dañino. No sé si no lo haya mirado. Sí, sí, es que yo exploto. ¿Miedos hay? ¿Cómo es el miedo? Por ejemplo, pánico, terror a las suegras. Ya no tengo suegra. ¿Pero le tenía terror? No. Nunca le he tenido. Pero algo que le haya tenido miedo. Algo, miedo. Se le vea tánico que esté... Pero es que, o sea, el miedo... Algo de pequeño. Y la... ¿Y qué? Y... ¿Y qué? El sistema nervioso. ¿Cómo? Eso es lo mismo. El estrés. El estrés. Por ejemplo, temor a una escasez de hombres. No. No, porque... Yo veo donde un médico y todo lo mío es... Nervios. Nervios. ¿Recuerda cuando murió Luis Eduardo? Que yo me aboroté. Me llevaron. Su esposa hoy no conocí. Dice, ¿por qué me va a morir? O sea, le exploté así y le pregunté al médico. Pues eso es lo que te mata a vos. Puros nervios. Listo. Y yo sí, yo a veces... Por ejemplo, sobre todo cuando estoy sola. Me chica mucho la soledad por lo mismo. Nervios. Los médicos dicen, son nervios. Pero yo pensaba que los nervios... Es lo que usted sienta, no lo que digan los médicos. O sea... No, pero es que yo pensaba que los nervios... Eres una persona que yo no voy allí porque me da miedo. Que yo no salgo aquí a mi casa. No voy al baño, estoy sola. Yo no siento eso. ¿Qué siente entonces? Yo pensaba que era eso. No, no. Que los nervios... No. A mí de estar sola en mi casa de... Ah, ah. Entonces no. No. Quito nervios. Pero los médicos, todos... No, los no. Yo estoy es con usted. Por eso, pero entonces... ¿Cómo te digo médico? Los médicos dicen, y yo voy a consultar algo. Ah, puros nervios. No, por eso, pero... Yo digo más fácil el estrés. Hoy concentrémonos en usted, en lo que usted siente usted. Estrés. Lo que yo lo haya que quitar a usted. No lo que le han dicho los médicos. Y, por ejemplo, yo me quedo sola. Yo estoy sola en mi casa, yo estoy entretenida. Conversando. Pero yo estoy sola en mi casa. Y me coge... Como que... Como esa soledad, como... Como la angustia. Como la angustia de estar sola. 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 Listo. ¿Culpas hay? ¿Remordimientos? No. ¿La relación con tu mamá fue buena o mala? Buena. ¿Qué murió mi mamá? ¿Con tu papá? No lo conocí médico, no tengo común. Ah, no, entonces fue el espermatozoide. No, cuando... No, es que cuando yo tenía... Es que yo quedé tres años. ¿Y él se murió? Sí. Él se murió cuando mi tía tenía tres años. Pero creo que... Entonces pongámoslo aquí. Murió mi papá cuando yo tenía tres años. Pero no le alcanzó a padecer. No. Pero su mamá... Pero mi mamá dice que es un demonio. Ah, no, mi mamá dice que... Cuando yo tenía tres años. Es que también puede partir bien. Claro. No, no sé. Listo. ¿La relación con los abuelos qué tal era? Con una que conocí. Con la mamita Amelia, ¿cierto? Murió mi abuela. ¿Cómo se llamó? Amelia Madrigal. Amelia. Amelia. ¿Oíste? ¿Y los papás de Renato qué? Ella era muerto también. Sí, yo no los conocí. Pues sí se murió. Sí. ¿Y quién sabe? Sí, quiero... Listo, vamos a comentar a ver qué sale. A ver qué sacamos. Hacemos un corte en la película. Estoy en mente, como blanca la mente. No recuerdo nada. Maravilloso. Mi abuelo decía, si la montaña no viene a ti, entonces ve tú a la montaña. Si el recuerdo no viene a ti, entonces ve tú al recuerdo. Vamos a repetir el ejercicio y vas a algún momento triste o algo que te haya afectado en tu vida. Sí, yo sé que es mejor que hagas uno quietecito a ver qué recuerdo llega. Pero mi abuelo decía, si no llega, entonces ve tú y encuéntralo. Uno. Porque todos tenemos momentos tristes o usted no tiene. Sí. Entonces, mientras te llega algo, háblame de ese momento triste. Y se ha tenido varios, como con las hijas, el esposo. ¿Qué pasa con el esposo? O sea, él no me ayuda. Él no me ayuda. O sea, como que le diera, como... Cómo hablarle a las hijas, como... O sea, él es mudo. Listo, él es mudo. Afortunadamente él mudo y no es sordo. Entonces una opción es hablarle con las manos, con los dedos. Hacerle señas. Pero así lo conseguiste tú, ¿no? Usted tenía mucho que escoger. Hombre será lo que había en ese momento. Y usted escogió al mudo. Ay, no, no me pesa. Pero yo, pues, con todos los años que llevo a casa no me pesa. Por eso, pero como yo te dije, es un momento triste y te fuiste a ese. Sí. ¿Por qué? Porque siento mucha tristeza. Porque si habláramos los dos, si él quizá hubiera tenido unas palabras para las hijas. No. A ver, supongamos que él no sea mudo. Vamos a hacer un imaginativo. Y él es psicólogo. Y él sabe mucho de relaciones humanas en la niñez de las hijas. Y como él ha hecho esos seminarios de psicología infantil aplicado en la infancia, ahora aprovechando que él no es mudo, les va a decir una palabra a las hijas. Entonces, te pregunto, ¿realmente él es psicólogo? No. Entonces, ¿qué palabra les va a decir? Si usted y yo sabemos que él es analfabestia en psicología, analfabruto en relaciones humanas, ¿cómo va a dar de lo que no tiene? ¿Cómo va a enseñar de lo que no sabe? Yo le hago otra pregunta a usted. Yo soy analfabeta en todo eso. Pero yo creo, procuro, por aplicar con el ejemplo y hablarles qué es lo bueno y qué es lo malo. No. ¿Y tu esposo es así? Él no es así. Usted misma me está diciendo que él no es así. Entonces, ¿cómo usted que si es así, le pide a él que no sea así? Sería como si él le pidiera a usted que no sea así como él no es así. Igual usted tampoco va a ser como él. Entonces, en lugar de estar alegando y discutiendo con el mudo, ¿aceptas que el mudo es así? Vea, todo es cuestión de actitud y se lo voy a poner con un ejemplo. Imagina que tengo organizado una fiesta para hoy a las tres de la tarde en mi casa, en el patio. La casa es muy grande y tengo ya muchos invitados a las tres de la tarde. Son las once de la mañana y empieza a llover. Y llevábamos seis meses de verano. Once de la mañana y empezó a llover. Entonces, miremos eso que no podemos cambiar porque no depende de nosotros la lluvia. ¿Qué actitud asumo? Que eso sí depende de mí. La lluvia no. Entonces, primera actitud. Y, güey, puta, yo soy muy de mal, mal parí de esta vida. Cuatro meses en verano y cómo es que ahora a punto de empezar la fiesta que tengo tantos invitados le da por llover a estas malparidas nubes. No, ya no quiero almorzar. Y me hacen el favor y llaman a esa gente que no se aparezcan por aquí. Ya se me dañó el día. No, qué suerte la mía, pues. Voy a un estadio a ver jugar fútbol. 22.000 espectadores. Dos puestos de línea. Un árbitro, 22 jugadores. Y a esa hijuemadre golondrina le da por cagarse encima de mí. No, si son muy de malas. Actitud uno. Actitud dos. Son las 11 de la mañana y empieza a llover. Yo miro por la ventana, ¿qué hago a cero? Y veo unos niños allá jugando en el pantano y yo le digo a mi esposa, oye, mona, ¿sabéis qué, ma? Pues una pantaloneta. Yo hace mucho no regreso a la niñez. Y esos niños están jugando allá como yo jugaba. Está muy temprano, son las 11. Para que escampe. O si no, buscamos, a ver qué solución le damos. Pero lo que yo voy a disfrutar. Me puse la pantaloneta. Fui a empujar a esos muchachitos en el lodo. Me deslizaba por el barranco en un cartón, todo eso en paramao. Y allá abajo iba a dar con todos los muchachitos. Oiga, goce. A la una, escampó. Vine, me bañé, me limpié, me puse ropa. Nueva. Oiga, empecé la fiesta y ya tengo anécdotas para contar. Ya los tengo hasta cansados contándole lo bueno que pasé con el muchachito en la lluvia. Opción 3. Mona, mira, está lloviendo. Y a mí que no me gusta la lluvia. Son las 11. ¿Será que escampa? Yo iba a ver televisión. Y servíme el almuerzo. Pues para aprovechar. Me fui a ver televisión. Al final escampó, hice la fiesta. Pero ¿a quién le va a interesar que yo me fui a ver televisión? A nadie. ¿Y qué voy a contar? Los programas que vi. Repetición de los mismos que dieron ayer. Opción 4. Opción 5. Todas las que tú quieras. Actitud. Mira que hay una cosa que yo no puedo cambiar. La lluvia. El clima. Pero mira cómo lo disfruté. Lo vi distinto cuando puse actitud positiva. Cuando puse actitud negativa. Me dañé el día yo y se lo dañé a mis invitados y a mi esposa. Porque no le quise recibir ni el almuerzo. Y la traté mal. Actitud. Ahora sí. Observa. Que no depende de ti cambiar. Una. Al mudo. El ya. Genio y figura hasta la sepultura decía mi abuelo. El ya moría así. Mudo. No lo puedes cambiar. Pero sí depende de ti. La actitud que asumas ante el mudo. Hijo de puta. Y eso es muy de malas. Cómo es que me toque este mudo. Habiendo tantos alegres, fiesteros, parranderos. Y me toca a mí. No. Y siete hombres por cada mujer. Y cómo es que me toque este a mí. Opción 2. Opción 3. Ahora sí. Qué actitud vas a asumir a partir de hoy con el mudo. Esa sí depende de ti. Claro. Sí, es que no lo puedo cambiar. Estamos de acuerdo. Usted y yo pensaba muy parecido. ¿Tú lo aceptas así como es? Claro. Listo. Acepta el mudo así como es. Y coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. Puedes poner a Jerónimo. O si quiere algo más bonito, más hermoso que Jerónimo me pone a mí. O un arco iris, una montaña. ¿Qué quieres poner? Vamos a Jerónimo. Estamos de acuerdo. Coloca Jerónimo. Y ahora con Jerónimo en tu corazón y en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo. ¿Qué quieres poner a Jerónimo en tu corazón? ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Con las hijas? Me siento mal con las hijas Yo pregunto, ¿quién las hizo? Nosotros Exacto El mudo y el ardiente Por lo tanto, las hijas son así porque el mudo y el ardiente así las hicieron ¿O no? Sí Listo Ahora que ya entiendes que tú las hiciste así, ¿entonces las aceptas con amor? No, es que yo las acepto y las quiero mucho porque son mis hijas No dejando de reconocer los errores Vamos a imaginar un ejemplo Estás en embarazo Vas donde el médico a revisión y te dice Doña Edelmira, va muy bien Pero la niña parece que viene deforme, sin piernitas Pero tranquila que hay dos opciones Esperemos a que nazca y después hacemos el cambiazo en el pabellón de niños prematuros La cambiamos por otra ¿Aceptas? No ¿O aceptas? Perfecto Entonces no aceptas el cambio No Acepta a la niña Acepto lo mío Al mes siguiente vas a revisión y te dice el médico Doña Edelmira, le tengo buenas noticias Viene con las piernitas completas, viene muy bien Pero ya miramos el oftalmólogo y él opina que la niña viene ciega Pero tranquila que hay opción de cambiarla en el pabellón de niños prematuros ¿La aceptas ciega o la cambias? La acepto ciega Maravilloso Al mes vuelve a revisión El médico te dice Doña Edelmira, mirámoslo a los exámenes La niña tiene visión perfecta Pero parece, parece que por herencia del papá viene muda Pero tranquila, hay opción de cambiarla en el pabellón de niños prematuros ¿La aceptas budita o la cambias? La acepto Mudita, perfecto Al mes siguiente ya a punto de nacer Dice Doña Edelmira, ya hicimos nuevos exámenes Tiene los sentidos perfectos Pero Va a tener unas amistades regulares Pero A veces va a llegar Tarde en la noche Pero Pero tranquila que se puede cambiar en el pabellón de niñas prematuras ¿La aceptas así o la cambias? La acepto así Es que uno tiene que aceptar Es tu hija Es mi hija Listo Entonces acéptala con mucho amor Y ahora en ese espacio que queda libre Coloca algo bonito Feliz Positivo Un arco iris Una montaña Una muñeca grande y mainaria bien bonita A la abuelita Amelia A la abuelita Amelia ¿Qué quieres poner? A mi abuela Listo, colócala Y ahora Ve profunda A otro momento en el que te sentiste mal Uno Profunda Dos Tres Más profunda Ese momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo Cuatro Cinco Una tristeza muy grande cuando murió mamá ¿Murió mamá? Pues te vas a llevar una sorpresa Y tú la advierto Es agradable Tu mamá no murió Lo que murió fue el cuerpo Que Gudiela tenía Pero ella no era brazo Ella no era pierna Ella no era oreja Si yo hubiera sido cirujano Le hubiera pedido quitar todas esas partes a tu mamá Y seguía siendo tu mamá Ella no murió Fue el cuerpo lo que ustedes enterraron Y ahora te podrás comunicar con tu mamá Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente Y te voy a mostrar cómo Te voy a hacer algunas preguntas Y no me respondas con la boca Me respondes con la mente ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Sabes en qué viejo cementerio Van a estar tus huesos Dentro de cien años? Ahora sí te pregunto Y me respondes con la boca ¿A tu mente llegaron las respuestas? Perfecto Así es como tu mamá Te va a contestar Salúdala Y pregúntale ¿Cómo está? Y lo que estés hablando con tu mamá Repítelo para que quede grabado Lo que tú le dices Y lo que ella te contesta Que está bien Muy bien Estoy bien Muy bien Udiela Te voy a hacer dos preguntas ¿Tu hija de Elmira ¿Es fea o es linda? ¿Qué dijo? Linda Linda Entonces díselo A tu hija le va a gustar escuchar eso Segunda pregunta Gudiela ¿Tu hija es inteligente o es tonta? ¿Qué dijo? Inteligente Entonces díselo A Elmira le va a gustar escuchar eso Gudiela Tú sabes Aquí vino Ya que tu hija Tú la conoces Más que yo Ella lleva tus genes Por todo este cuerpo ¿Qué consejo le das Hoy a tu hija Linda La inteligente Repite lo que tu mamá está diciendo Que me libere Libérate De todo Libérate de todo ¿Sabes a qué se refiere tu mamá con eso? Entonces cumple las órdenes Donde manda Gudiela No mande Elmira Entonces libera lo que tengas que liberar Es una orden de tu mamá Gudiela ¿Qué otro consejo le das a tu hija Linda Linda Inteligente? ¿Qué está diciendo tu mamá? Es que ella me quiere mucho Pero me quiere mucho pesar Yo te quiero mucho Pero te tengo mucho pesar Gudiela ¿Quieres abrazar a tu hija? ¿Te ayudo? ¿Qué? ¿Qué dijo tu mamá? Anda Abrázala Y todo lo que tu mamá esté diciendo Repítelo para que quede en la grabación Que ella nos cuida Que ella nos cuida Ya estoy con ustedes Yo estoy con ustedes Se lo voy Si no se ha despido, no se ha ido Simplemente no le hemos preguntado nada más ¿Qué más le quieres preguntar o decir? Pregúntale que si tu papá está ahí ¿Para que lo saludes? ¿Udiela, Bernardo está por ahí? No No está ¿Quién está? ¿Está la abuela Amelia? Está sola, solita Estoy sola Gudiela, yo voy a leer lo que escribí con tu hija A ver qué le aconsejas Tu hija tenía dificultad para dormir ¿Qué estaba ocasionando eso? Eso Dile lo que está diciendo tu mamá Que eran nervios Eran nervios Eran nervios Pues tu mamá te los puede quitar Ya mismo si tú se los pides Gudiela, ¿le quitas esos nervios a tu hija? ¿A qué tenía nervios tu hija, Gudiela? ¿Qué a tu hija? ¿Qué a tu hija? Entonces quítale eso a tu hija O se lo dejamos Al fin y al cabo ya lleva 57 años con eso los 33 que le faltan ya los puede vivir o se lo quitas de una vez para que disfrutes los 33 que le faltan y sea la treintañera más feliz de todas las treintañeras entonces se los quitas hágale pues Gudiel quítale eso a su hija aplíquale el bálsamo mágico sanador de nervios ese bálsamo es maravilloso no hay nervio que se le escape a ese bálsamo aplícalo por todas partes que tu hija quede bien embalsamiada que difícil de esos 33 Gudiela tu hija no tiene 57 que no vuelva a decir eso como va a tener 57 ya los gastó ya los vivió ya los parrandió ahora tienes 33 pero va a ser la treintañera más feliz de todas se lo retiras completamente Gudiela o le dejas un poquito de recuerdo que todo eso hágale todo que cuento de recuerdo retirle todo eso a suya completo, total todo todo porque hoy estrenamos Edelmira hoy sale como nueva como si hubiera ido a un taller de la tonería y pintura nueva y normalízale el sueño a tu hija que a partir de hoy duerma plácida y profunda hasta el otro día a no ser que Juan Guillermo tenga algo especial para ser a medianoche y tu hija que lo disfrute que lo goce pero si Juan Guillermo no tiene programa entonces que tu hija duerma plácida y profunda hasta el otro día me dices cuando queda lista tu hija listo ya vamos al otro punto que es muy importante Gudiela parece que tu hija tuvo en algún momento una desarmonía hormonal algo pasó y el termostato encargado de regular la temperatura corporal se subió necesitamos volver a ajustar ese termostato para que la temperatura corporal de tu hija vuelva a hacer como corresponde ¿te encargas de eso? hágale pues encuentra que estaba causando eso en tu hija hazle una introspección una visualización interior que tu hija quede hoy nueva bájale la temperatura ajustala regula el termostato si hay que retirar algo, retíralo si hay que unir algo, únelo si hay que limpiar, límpialo es como la temperatura de un horno bájala ajustasela al valor que corresponde pero eso sí que cuando llegue el momento de ponerse bien ardiente con Juan Guillermo se ponga bien ardiente que no se vaya a poner a una mujer bien fría no, nada de eso bájale la temperatura para los días habituales normales pero cuando esté con Juan Guillermo la pones bien ardiente ¿listo? hágale pues ¿cómo está quedando Gudiola? ¿como nueva? eso es lo que imitamos imitamos hoy una Edelmira nueva cuando hayas ajustado la temperatura me dices baja lo que haya que bajar regula lo que haya que regular retira lo que haya que retirar que esos termostatos queden funcionando al pelo muy bien como algo de Gudiola bien super bien super que estrenemos hija hoy ¿la terminaste? ya listo punto siguiente sentía como un peso en el cerebro en el cuello en los hombros ¿qué estaba ocasionando eso en tu hija? el estrés era el estrés era el estrés Marta ¿tú qué tienes? Marta ¿tú qué tienes? tengo estrés y tú Oscar yo también tengo estrés y a todos les dio por tener estrés habiendo números más bonitos que el tres el cinco por ejemplo cinco dos en las manos cinco dos en los pies cinco sentidos del cuerpo humano cinco vocales el alfabeto cinco continentes el planeta cinco letras la palabra madre padre hijos éxito ganar Jesús por donde uno busca está el cinco hasta en en el número de letras que tiene el cinco tiene personalidad si tú le cuentas la letra a cinco tiene cinco en cambio tres se las cuenta si tiene cuatro o sea que ni para eso el tres tiene personalidad hasta el corazón tiene cinco sin corazón no hay vida sin corazón no hay alegría por donde uno busca está el cinco entonces tu hija ya no se fue que fue lo que le dio al tal tres se puso de moda entonces le cambias ese tres por un cinco es que mire bueno el apellido de Silva tiene cinco letras también Silva cinco por donde uno busca está el cinco entonces colócale un cinco bien bonito a tu hija mi abuelo decía no hay cinco malo y como se llama el billete de lotería se llama quinto mira el favorito me vende un quinto de lotería el quinto está por todas partes el cinco vista cinco oídos cinco por todas partes por todas partes pero tu hija no se puso a la moda del tres quítale eso listo listo entonces ahora sí retirale esa pesadez que tenía tu hija en el cerebro la pesadez del tres y colócale la liviandad del cinco que quede livianita como una pluma sevillana tu hija listo punto siguiente Gudiela ansiedad que estaba causando eso en tu hija ¿de qué depende la ansiedad? ¿de qué? yo no sé tu hija que se embobó con eso y es que tengo ansiedad o le dijeron que tenía eso y se lo creyó cuando nuestros abuelos hablaron de ansiedad Gudiela nunca ¿de qué hacemos con eso? ¿la retiras? pues retirale eso completo total o le dejamos un poquito recuerdo no que cuento el recuerdo Gudiela retirale todo total punto siguiente alergia en las piernas en los pies ¿qué estaba causando eso? Gudiela ya como les dio por decirle le decía cuánta cosa hay yo me acuerdo en la época de Montecristo eso se llamaba siete luchas él se rascaba por todas partes y decía que tenía esos siete luchas entonces ¿qué hacemos con él? siete luchas de tu hija ¿se lo quitas? pero sería bueno Gudiela que encuentres que estaba causando eso entonces quitaslo tú que eres con Gudiela nieto oye Gudiela aquí está tu nieto lo quieres saludar él te está escuchando ¿cuál? Mariano ¿quién eres tú? que sí que Mariano Mariano sí ¿qué le quieres decir a Mariano? que siga por el buen camino que crean que lucha por esos niños lucha por esos niños o sea son tú que cuida a la mamá cuida a la mamá saque a esos niños son tus bisnietos ¿cómo te parecen? ¿te sientes orgullosa de tu nieto? sí pues dígase mucho 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 ya sé ¿te traemos agua? mucha mucha ya te traemos un poquito Gudiela ¿ya la alergia quedó retirada? sí ahora sí que llegamos a un punto yo le dije a tu hija dejó el mejor vino para el final como Jesús en la boda de Caná imagínate que tu hija me dejó las rabias el resentimiento explosiva enojona corajuda mal genio impaciente intolerante me lo dejó de último como si yo no me fuera a dar cuenta le retiras ese demonio a tu hija ese chamuco retírales ese chamuco ese demonio a tu hija aquí ya te llegó el agua Gudiela puedes sentar a tu hija para que te la tomes ahora ayuda a sentar a ver Gudiela tomes esta la mitad listo entonces retírale ese chamuco ese diablo interior ese lucifer a tu hija sacale todas esas rabias que a partir de hoy tu hija sea la más paciente la más tolerante la más comprensiva la más cariñosa la más dulce que disfrute esa vida con el mudo oye Gudiela hablando del mudo ¿qué opinas de tu yerno? el muy buen yerno el muy buen yerno se preocupa por toda la familia por toda se preocupa por toda la familia oye Gudiela ¿y tu hija por qué le dice el mudo? porque él no tiene autoridad porque él no le habla a esa sía él le dice mira decíle mira decíle mira él no pero ya genio y figura hasta la secultura Gudiela y a la mona aunque deseadas la vistan mona se queda ¿ya él termina así? sí bueno ¿ya le sacaste ese chamuco? ¿a tú ya? sí entonces colócale un genio en ese corazón mejor que el genio que tenía Aladino en la lámpara usted sabe que era muy buen genio espectacular no colócale uno mejor que ese a su hija mejor que el genio de la lámpara Aladino ¿listo? bueno Gudiela terminamos ya el punto que sigue ese me encargo yo el de dejar de fumar necesitamos que tu hija le agarre asco le coja repugnancia a ese humo a ese cigarrillo yo me encargo de eso mientras yo tomo café despídase de su hija o mire a ver qué más le quiere decir a su hija linda inteligente su hija ¿íbes a que quítれas Gudo, ¿y qué le dijiste que le hiciste reír? Se despidió Listo La Virgen te acompaña La Virgen te acompaña Entonces ahora sí te voy a explicar algo que parece que no sabes del cigarrillo Unos campesinos cultivan las plantas Y cuando las habas están grandes Las cortan y van haciendo un arrume con ellas Una pila esperando que se sequen al sol Mientras viene alguien en un camión a llevar seso para la picadora Donde hacen los cigarrillos Pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas Y las campesinas son grandes Hacen el nido entre las hojas A la cucaracha le sale un huevo por la cola Y para que su huevo no se confunda con las otras cucarachas que hay allí Ella vomita una baba pegajosa Debajo de la hoja Y ahí pone el huevo Porque las cucarachas tienen por costumbre pegar los huevos En las puertas En los rincones Y cada cucaracha conoce su vómito Ratas Ratones Hay en todas partes Hacen la ratonera entre las hojas La rata es femenina Por lo tanto tiene el periodo Y aún derrama esa sangre oscura Entre las hojas ¿Dónde va a ser? ¿Ella acaso saben de normas de urbanidad de los humanos? Que en embarazo Se le sube la fiebre Tiene vómito Diarrea Y aún de orinea Caquea Y vomita todo eso Entre las hojas del tabaco No hacen ratoncitos Pero como la alimentación es tan mala Tabaco Muchos mueren Se pudren Les salen gusanos ratónicos Se les desprende la piel Se les cae el pipí ¿Y a dónde queda todo eso? Entre las hojas del tabaco Llega alguien en un camión A llevarse eso para la picadora Pero él lleva rato manejando ese camión Y tiene una energía fisiológica Apremiante ¿Usted me entiende? Está que revienta Corre y se esconde detrás de la rume Oiga esa mierda Se agasta con silbido Fetida Eso llena de moscas Parece que había tomado mucho Aceite de hígado de bacalao Y usted sabe lo que es eso Eso huele como a pescado podrido Bueno El problema no es ese ¿Con qué se limpió? Si allí no hay papel de tocador Pues agarró una hoja grande de tabaco Y se limpió el culo con eso ¿Y qué hizo con la hoja? ¿Qué va a hacer? Él tiró todo eso a la rume Si él ya sabe eso para la picadora Ya pican todo eso Pues yo tengo aquí un cigarrillo Y lo voy a encender Para que recordemos A qué huele toda esa porquería Pues no se vaya a vomitar Ya lo estoy encendiendo Alas de cucaracha Pipi de ratoncito Mierda del camionero Vómito de rata Periodo de rata Pipi de ratoncito Ya lo estoy encendiendo Para que recordemos A qué huele toda esa porquería Cuando se junta Y hacen Esa picadora Y esa picadura Asqueroso Con solo acordarse De lo que eso tiene Y eso a las paredes Abdominales Por las vías respiratorias Se pega Forma así como una costra oscura Gas Alas de cucaracha Pipi de ratoncito Mierda del camionero ¿Cómo le parece La porquería? Estoy que me vomito aquí ¿Qué opinas de la porquería? Asqueroso Yo apago eso rápido Antes que me venga el vomito aquí No, es que eso huele asqueroso Asqueroso huele eso Repugnante A ver, soplemos eso Antes de que yo me vomito aquí Afortunadamente Hoy tomaste una decisión inteligente Muy inteligente A partir de hoy Ya te empiezan a poner Como ejemplo muchos Ya escucho Uno por ahí Conversaciones Hágale hermano Usted es capaz ¿Se acuerda de esa vieja? Lo logró Y usted no es menos que Ya hágale que usted también puede Eche para adelante Otros dicen ¿Se acuerda de Elmira? Pues tocó fondo Y fue tan berraquita Que lo dejó Y va para adelante esa vieja Ya te empiezan a poner como ejemplo Entonces siéntelo con mucho orgullo Ejemplo Ejemplo para muchos Para la juventud Ahora que ya eres ejemplo para muchos ¿Hay algo más que quieras cambiar O retirar hoy de tu vida? Aprovechando que empiezas Vida nueva Tus últimos 37 Entonces consideras que estás preparada Para regresar Y comenzar desde ya Disfrutar a los 37 Sí Entonces ubícate en ese paisaje de montaña Que tanto te gusta Mientras lo disfrutas El aire fresco El olor de los árboles Oler a montaña Moñiga Tierra húmeda Yo voy a contar de una a cinco Y con cada número Vas tomando el control consciente De tu mente y de tu cuerpo Y esta noche Cada noche que te acuestes Dormirás plácida y profunda Hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar Y cada día al despertar Te vas a sentir más y más feliz Emocionadamente contenta Podrosamente alegre Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma sevillana en primavera Dos Qué interesante Ya se te siente fría Tócalo Ya está frío Tres Sigue regresando Tócalo Ya está frío Cuatro Preparada Cinco Estamos grabando ¿Cómo se siente? Como bien Como que acabé de despertar Estamos de acuerdo Sí ¿Y qué recuerdas? Como que estuve como tan lejos Estuviste lejos Más o menos ¿Cuántos minutos llevas acostada en esta camilla? Pero hay treinta Más o menos treinta minutos Ah, yo miro el reloj No sé ¿Qué tan buen es para calcular? No te muevas que estamos grabando Cincuenta minutos ¿Y qué sensación tienes? Como bien Como Sí Es por el aire ¿O qué? Es que me siento raro No sé Como Como fresca Como No sé Sí ¿Tú sabes quién te cuadró eso? ¿Recuerdas? Después en la película Te vas a dar cuenta Quién te cuadró todo eso ¿Y no fue usted? Yo no fui Ahí usted No fue el que No fui Fue un espíritu Que vino A encargarse de eso Pero no le digo Quién todavía ¿Ustedes lo durmían? Bueno, la pregunta que le hacemos a todas las Es plumas sevillanas ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno Entonces vamos a suspender la grabación Para darte el recuerdo Muy bien Aquí estamos en la Ciudad de México Hoy es el 17 de octubre de 2019 Acabamos prácticamente de terminar nuestra gira Aquí en la Ciudad de México Con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía Y su servidor Domenico Leone Ya hemos dado el curso de Hipnosis Introspectiva Que ha sido realmente un gran éxito Grandes experiencias humanas Una gran oportunidad de crecimiento De cada uno de los participantes Todos han quedado muy, muy, muy contentos y satisfechos Y en el grupo de WhatsApp que han hecho, han armado Ya estamos leyendo que todos están dando terapias Y se están compartiendo esas experiencias La cosa es que este curso no es simplemente un curso Para aprender a dar terapias Ese curso es un curso de crecimiento, de evolución Los invitamos a seguirnos en los canales de YouTube El canal de YouTube mío es Domenico Leone Hipnosis Suscríbanse Aurelio Mejía.com Y el canal Hipnosis y Sanaciones Asimismo pueden consultar la agenda de las próximas visitas internacionales Que tendremos en la página www.aureliomejía.com Muchos datos los encontrarán en pocos días también en el sitio www.domenicoleone.com Entrará en función en pocos días Eso es todo por ahora Esperamos que nos sigan viendo Muchas gracias por estar con nosotros Gracias